Hoy nos encontramos en Nicaragua, una nación con culturas y costumbres, también tradiciones ancestrales que se remontan a cientos de años. Debe su nombre a la tribu amerindia de los Nícaros, que habitaban el territorio de Nicaragua antes de la llegada de los españoles. En la actualidad es una fusión de toda su colorida herencia. Conozcámosla. Nicaragua es folclor viviente y expresiones culturales latiendo como el corazón de sus volcanes. Tenemos danzas maravillosas como el toro huaco con plumajes de pavo real, el huehuense que es una obra literaria del teatro popular nicaragüense de finales del siglo XVII con reminiscencias españolas, con lenguaje indígena y con danzas que son una mezcla. Allá y más allá, los bailes de negra, los bailes de indita, que es el baile nacional, los huipiles, el traje nacional. Granada tiene su atabal y sus isletas. Granada tiene casi 500 años de existencia. Es nuestra gran sultana. Las fiestas patronales se caracterizan por la música de banda filarmónica proveniente de la zona ganadera del país, sus humeantes comidas tradicionales y el fervor de cada pueblo que con amor celebra a su santo. Todas las fiestas patronales, la banda filarmónica, conocida popularmente como chichero. Chichero porque consumen la chicha. La chicha es una bebida muy típica. Tenemos bandas famosas, la banda del Diría de Don Teodoro Río Jaén, la banda Don Bosco en Camuapa, la banda de los Chiquen Boy en Mazatepe. Son bandas, música muy fuerte, música de vientos metales, pero que alegran nuestras fiestas y alegran nuestras ciudades, nuestras ferias, nuestro entorno, lo están alegrando permanentemente. En las frescas montañas al norte de Nicaragua, entre mazurcas y jamaquellos, se baila y se calienta el cuerpo. Tienen una influencia europea también e indígena, ahí tenemos influencia de Austria, de Italia, de la parte francesa, de Alemania, de Dinamarca. Y ahí se asentaron por razones climáticas ciertos colonos. Entonces las danzas son diferentes, ahí tenemos polcas, tenemos mazurcas, jamaquellos, los instrumentos musicales son violines, son instrumentos europeos. La costa caribe del país reúne una serie de etnias que conservan sus bailes, cultura gastronómica, forma de vida e incluso sus lenguas maternas. Está marcada por influencia europea, inglesa, alemana y por supuesto africana, china también y nativa, india, verdad, nuestros pueblos originarios todavía conservan el caribe nicaragüense, sus lenguas originarias. Los miquitos, los mayagna, los sumos, los ramas, los logarifunas conservan sus lenguas originales y tenemos una riqueza ahí de danzas, de música y de canto impresionante. El maypole, el palo de mayo, palo de mayo para el sur, bluefields, los garífonas están cerca, los miquitos en el norte, ahí está el usus mairen por ejemplo, el urali, son expresiones folclóricas extraordinarias. Rubén Darío escribió, con precisa certeza, Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Para Noticiero Científico y Cultural, desde Canal 6 de Nicaragua, Mirna Zapata.